Yo sé que ustedes conocen a Puppy Playtime, pues el día de hoy vamos a recorrer los pasillos de este magnífico juego Y seremos perseguidos por este gigante monstruo Vamos a tener que abrir muchas puertas, tener que realizar muchos parkours y encontrar muchas llaves ¿Podremos escapar de este monstruo que nos acecha? Brosito recuerden que para tener más videitos como este recuerden suscribirse, activar la campanita y dejar su mega Brosito like Procedamos con el video ¡Hola niños! ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo videito de Roblox junto a Timoy Mora ¡Hola, madre mía! Oye, Tim, una pregunta, ¿tú escuchaste que se les aturó todo al principio? Sí, no te preocupes que él... Ah, ya sé por qué, ya sé por qué Brosito de corazón, ustedes saben que estamos ahorita último viendo mucho a un tal Puppy Es un jueguito de miedo, chavales Que es un monstruo muy grande, azul ¿Me va a dar miedo? Sí, chaval, te va a dar miedo ¿Sí, no ves que la ambientación es de terror? Sí, mira Pues yo no tengo miedo Ajá No tengo miedo ¿A ti no te da miedo esta carita fea? No, pues de hecho está muy lindo No, me da miedo tu cara ¡Eso! Me estás diciendo cosas muy feas, Morita, y me lastima, ¿sabes? Pues acabo de decirte literalmente que me da miedo tu cara, es obviamente que está feo Chicos Chicos A ver, ¿qué tenemos que hacer? Por Dios Tenemos que seguir, síganme, síganme, síganme Miren, chavales Sí, no quiero seguirte Pues mírate, te va a comer el monstruo sola y ya está ¡Cool! Pues ya para eso está Timo, se come todo ¡No! ¡Eso, yo me lo como a él! ¡No! Miren, chavales Sí Este es el monstruo que vamos a tener que escapar ¡Hola, monstruo! ¡Hola, monstruo! ¿Cómo estamos? Es muy inofensivo, sí Para empezar, tenemos que empezar a investigar A ver, Morita, ¿qué es eso? ¿Qué es esto, Morita? ¡No! ¡Está tonta! ¡Es que está tonta! ¡Qué lindo! ¡Ok! ¡No! ¿Esto qué es? Mira, aquí decía la electricidad, es esto del tema eléctrico, me iba... ¡Ok! ¡Oba, oba, oba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sé! Sigan viendo Ya encendiste la electricidad, leh Eso creo, Timo A ver No ha hecho nada, literal ¡Sí! ¡No! Le presioné el botón, niña rata Que tú no analices No hay problema ¡Ah! Y había un botoncito por ahí Yo también lo vi ¡Ah, bueno, mira! Se prendieron las luces Ok, ok Vamos bien entonces, ¿cierto? Listo, entonces Tenemos que venir tal que por acá Así que nos, Timo Oye, yo lo sigo hasta el final Ustedes se imaginan ¡No! Ustedes se imaginan Que esto nos aparece como un monstruo Así a la nada ¡Ale, ale! Acabo de ver una cosa horrible ¿Qué viste? ¿Dónde? No ¡No! Morita, mira, morita Si ese monstruo nos llega a atacar Créeme que tú eres la primera persona Que iba a caer, ¿sabes? Ni modo Que vuele Eso ¿Por qué miro para atrás siempre, Ale? ¿Tienes miedo a algo que te parezca atrás o algo? Sí, es que me da mucho miedo Y pues porque también lo quiero ver a ustedes Entiendan que yo no me veo, brositos Ok, entra Ok, ¿qué es esto? Pues este parece el cuarto de los juegos del calamar, ¿sabes? Sí, ¿no? Mira, pues hay como unas cajas ahí con su cara Ale Dime, dime, dime Ale, ven aquí Ahora sí, ahora sí ven aquí Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¡Cállate, mira! ¡Cállate, mira! ¿Pero qué chorizos? ¿Qué es eso? A ver A ver Es como para armar el propio muñeco, ¿no? Sí, 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 se parece A ver, a ver Oye, Ale, ¿pero qué tenemos que hacer aquí? ¿Me explicas? Morita, pues tenemos que seguir pasando los... ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡Tiene la llave, Timo! ¡Tiene la llave! Esa llave se usa aquí, parece Mira, 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 mira A ver Pero, Morita, tú también tienes que tomar una llave ¡Lo he abierto! ¡Ale, mira! ¡No, pero no cierres! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ante, dale, vente, dale! Estoy yendo, estoy yendo Pero, Bel, ¿qué tenemos que hacer? ¿Armar el muñeco o escapar del muñeco? Tenemos que escapar de esta máquina de juguetes Este es, eh... Final... Freddy Bueno, nadie te pregunta por ahorita Vámonos No me salía, no me salía Perdón, no me disculpas Pues, a ver El objetivo que tenemos es escapar de esta fábrica de juguetes ¿Saben? Ok Pues, no ¡Ah! ¡Ale, tú! ¡Mira, Ale, estás aquí! Mira, qué peor eres Mira que es Timo, porque es todo azulito y gordito como él ¡Ey! ¡Qué niño rata! Pero aquí lo fabrican Sí, hay un botón rojo ¡Ay, Timo! ¡Acá hay para otra llave! ¡Mira, mira! ¡Acá hay para otra llave! ¡Mira, acá hay otra llave! ¡Ah, pero ya abrieron! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡No, no! ¡Ah, sí, sí, funciona! ¡Venga! ¡Ay, gente, acá! ¡Volita! ¡Abre, Timo! ¡Abrele, Timo! ¡Abrele, que la dejaste afuera! ¡Abreme! ¡Abreme! ¡Ya te abro! ¡Entre, entre! ¡Timo! ¡Tenemos a Pupi en nuestra cara! Oye, Pupi está un poco mugueado, ¿eh? ¡Oye! ¡Oye! ¡Es una cosa del mar! Oye, oye ¡Está un poco mugueado, ¿eh? ¡Te va a acércate! ¡Te va a acércate! ¡La mató un muñeco mugueado, bonita, ¿eh? Sí, ¿sabes? Oye, voy a pasar, voy a pasar ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Ay, ya, Timo! ¡Perdimos a Pupi, Timo! Con razón no nos persigue, porque está mugueado ¿Qué hacemos, entonces? Ya superamos el mapa con eso mugueado, ¿qué hacemos? A ver, yo quiero probar a ver qué hace ¡Sigan viendo! ¡Ya me subí! ¡Vamos, ya me subí! ¡Sigan viendo! ¡Ahorita! ¿Te asustó, cierto? ¡Vete! ¿Te asustó, cierto? ¡A mí sí, la verdad que sí! ¡No te voy a mentir! ¡Sí, sí, sí! ¡Me asustó! ¡A mí también me asustó! ¡Ey, a mí también me asustó mucho! ¡Ven, Ale! ¡A mí la verdad que me llenó mucho de temor! ¡Dios mío! ¡Ah, sí, se notó! ¡Ah, pero sigue! ¡Otra vez! ¡Estoy bugueado! ¡No pasa nada! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a luchar! ¿Qué vamos a hacer? ¡Lo paso por el lado! ¡Hasta luego! Ale, yo creo que se lo hizo mapa. Ale, yo creo que se lo hizo mapa. ¡Chaito! ¿Qué hacemos entonces, chaval? Ale, ven, mira, ponte abajo de él. No, no, ¿por qué? ¿Por qué no te pones tú abajo de él? A ver. ¿Por qué no quiero? ¡Ponte esto! ¡Ay, Ale! ¡Hay que escapar de aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! Pero, Timo, ¿qué chiste tienes si eso no se está persiguiendo, Timo? No pasa nada, no nos persigue, pero sí nos va a perseguir el fantasma de Bora. ¡No, Morita, no nos vayas a perseguir, por favor! ¡Ay! Chicos, tengo un problema. ¿Qué problema, compañero? Tengo compañía. No me lo digas. ¡Sigue, síguenos, síguenos! ¡Venga, ven con nosotros! Devuélvanse a la puerta del principio, niños. ¡Ok, ok, no! ¿Qué pasó, Timo? Se murió. Bueno, yo también... Ya sabía que iba a salir el screen. Estamos aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde estoy? ¿De dónde? Estamos en el lobby, compañero. Estamos en el lobby, compañero. Dos mil años más tarde. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ale, ¿qué es eso? Yo creo que es eso. Parece que está bugueado. ¡No! Oye, se está bugueado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Pero camina muy lento, no pasa nada. ¡Hola, señor! ¿Cómo estás? ¡Timó, Timó, Timó, Timó! Oye, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué nos estás siguiendo, Timó? Camina muy lento. ¡Hola, señor! Bueno, ¿qué se sacrifica? ¡Ay, la puerta! ¡Abran la puerta! ¡No me dejen aquí, no! Ok, él no puede pasar por ahí, ¿no? No, pero si lo bugueamos en la puerta, pues también. ¿Y qué? ¿Quieres buguearlo otra vez? ¡No, pero qué haces? ¡Abranme! ¡Abranme! ¡Ya sé, amor! ¡Abranme! ¡Abranme! ¡Morrenla! ¡Morrenla! ¡Ay, se murió! Ok, se murió, se murió, se murió. Ahora se va a pasar. No vamos a poder pasar, chicos. A ver, pasa tú, Timó. ¿Seguro? Pasa. A ver, escúchame. Párese aquí a la derecha para que él se venga como para la derecha y luego yo paso. Aquí, aquí, dale. Como para este lado. Para acá, 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 acá. Ahí da. Voy a pasar, ¿vale? A la una. Estoy corriendo, Timó. A las dos. Y a las tres. ¡Ábranme la puerta! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Corre! 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 Morita, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Morita, ¿qué hacemos? No sé, este es el juego más increíble del mundo. ¿Qué pasa, Ale, tú? No, Morita, pasa tú. ¿Y yo qué? ¿Yo por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú eres la otra que queda, Morita? El protagonista siempre muere de último. Yo estoy grabando este video. Chicos, déjense un like y suscríbanse. ¡No! No quiero pasar. ¡No! No quiero pasar. ¡No! Morita, pasa. ¿Tú qué quieres? Ya me ha dado dos infartos. Yo no quiero el tercero. Ahorita. Yo no voy a pasar. Si yo paso, se termina esto, ¿sabes? Bueno, terminemos de estar todo ahí ya. Pasa. A ver. Pasa tú primero. Te quiero ver morir a ti primero, Morita. ¡Aaah! ¡Pasa yo! ¡Aaah!